Bien, pues bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, como lo dijimos en la introducción de este video, vamos a hablar un poquito del tema de las vacaciones dignas. Estamos acompañados por la licenciada Nachiri Tobar, Nancy, como te decíamos, muchas gracias por estar con nosotros. Este tema importante, tanto para los trabajadores como para el sector empresarial, para el patrón en específico, pues generó algunas polémicas, hay algunas dudas, hay algunas cuestiones que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy con la presencia de una experta. Principalmente hablarles de cuándo entra en vigor esto, esta reforma o este decreto que se publicó el 27 de diciembre del año pasado, del 2022, entra en vigor a partir del 1 de enero de este año, del 2023. A partir de enero del 2023, pues todos los trabajadores les va a aplicar a aquellos que cumplan algún año, dos años, tres años en general, algún aniversario cumpliendo laboralmente o trabajando en una empresa, pues les va a aplicar esta reforma. Se reformó el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a platicar de los impactos de la prima vacacional, el tema de la aplicación de cuando se cumplen en diferentes fechas, estos aniversarios de trabajar en una de las empresas y con una experta que nos va a apoyar en estos temas. Gracias Alex por la introducción y así es como lo platica el maestro Alex, pues venimos de una etapa de diferentes reformas en materia del trabajo, principalmente las derivadas por el tratado internacional firmado con Estados Unidos y con Canadá, el T-MEC en el que México se compromete a hacer diferentes cambios, principalmente en temas de democracia y libertad sindical, así como en temas de las relaciones individuales de trabajo. Y esta reforma que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2023, como bien lo comentaba el maestro Alex, pues justamente impacta en el tema de relaciones individuales de trabajo. Este periodo, desde 1970, no se había tocado una reforma significativa en esta materia y pues bueno, es un momento importante para México comenzar a ponerse a la par de diferentes países en cuestiones de materia del trabajo. Tenemos contemplado en el convenio de 132 de la OIT, pues que se contemplaban hasta un periodo de tres semanas de vacaciones, sin embargo México pues no ratificó dicho convenio y con a partir de este decreto de esta reforma, pues bueno, México comienza a subirse al barco para comenzar a alinearse en temas de tratados internacionales en materia del trabajo. Bien, como lo menciona la licenciada Natsiri, mucho de lo que nosotros hemos recomendado cuando hemos platicado en este tipo de videos, este tipo de programas con ustedes, tratando de apoyar al empresario en estos casos, es que cuando nosotros queramos analizar una reforma, más allá de la redacción de la propia norma o de cómo queda, la recomendación puntual es que analicemos el tema de la exposición de motivos. ¿Qué es lo que el legislador ubicó como características para poder generar estas modificaciones a la norma? Ya lo platicaba la licenciada, bueno, pues uno de los aspectos importantes es esos compromisos internacionales que México adquirió o ha adquirido a través de las diversas firmas de estos convenios, de estos pactos que se tienen con diversos países y en general con algunas organizaciones, ¿no? Eso es lo que ha motivado en México el cumplimiento o la reforma que se da en temas de vacaciones dignas y vamos a analizar pues este tema, ¿no? De cómo es que aplica, qué sucede cuando se cumplen al aniversario de laborar en una empresa en el 2022, qué pasa cuando se cumplen en el 2023, qué pasa con la prima vacacional, se ajusta el porcentaje, se ajustan las cantidades, qué pasa cuando nosotros ya tenemos contratos con los trabajadores y si es necesario realizar algunas modificaciones a esos contratos, a los reglamentos interiores de trabajo o si basta con este decreto para que automáticamente pues nos aplique, evidentemente es así, sin embargo, cómo documentamos esto en nuestras fuentes de trabajo, vamos a platicar también de algunas cuestiones básicas sobre cumplimiento en materia laboral porque vamos a ver y hemos este advertido en los últimos días que vendrán muchas revisiones por parte de la autoridad federal sobre todo en temas laborales, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver aquí con la licenciada Natsiri, ¿no? Primeramente, Nancy, este tema para que quede muy claro a todos los que nos están viendo cómo es el mecanismo de conteo de estas vacaciones dignas, ¿no? Hablamos y leemos el artículo 76 reformado, nos habla de un periodo mínimo de 12 días, cómo es que vamos a gozar si nosotros somos trabajadores o si nosotros somos patrones, cómo le vamos a dar, otorgar este derecho a los trabajadores. Con la reforma se implementa para comenzar al primer año de trabajo 12 días de vacaciones de manera continua, sin embargo, queda discreción del trabajador, es derecho del trabajador decidir si estos 12 días los toma de manera continua o él los ajusta de acuerdo a sus necesidades personales. Ojo, hay que contemplar que el tema del derecho a vacaciones es claramente un derecho del trabajador, sin embargo, el momento para gozar estas vacaciones sí deberá de ser un acuerdo entre el patrón y el trabajador, pero el derecho a recibirlas es evidente que es del trabajador, pero sí es importante que se pongan de acuerdo para no impactar, claro, en la productividad de la empresa. Respecto a en qué momento deberán de tomarse. Ok, entonces, para puntualizar lo que menciona Nancy, es como mínimo cumpliendo un año laboral o laborado en la empresa, tenemos derecho a 12 días. La ley establece en esta reforma que esos 12 días tienen que ser de manera continua o tomarse de manera continua, es un derecho que el trabajador tiene, es una obligación del patrón respetar esta continuidad, lo voy a expresar de esta manera, de esos días. Sin embargo, al ser un derecho del trabajador, si lo llega a negociar o decide que de alguna forma estos 12 días no sean continuos, sino que tal vez los segmenten diferentes periodos de 3 o 4 días cada uno, es válido, pero siempre y cuando sea decisión del trabajador, porque el patrón está obligado, si el trabajador así lo desea, a que sean 12 días de manera continua. Es así, ¿verdad? Es correcto. Ok. Eso por el tema de los 12 días que estamos hablando. Ahora, ¿cómo va operando, digamos, año con año, el aumento de esos días de vacaciones? Si yo tengo dos años trabajando en una empresa, ¿cuántos días me corresponden de acuerdo a esta reforma? La reforma te contempla que en el primer año serán 12 días de vacaciones y irán aumentando de manera paulatina conforme acumplas años laborables de dos en dos hasta llegar al quinto año. A partir de ese quinto año, pues ya sería hasta el siguiente décimo año, que ya sería el siguiente incremento de los dos días. Ok. Entonces, ese aumento de las vacaciones, para retomarlo, es durante los primeros cinco años, cada año se va aumentando 12, perdón, dos días, empezando con el primer año, que son 12. Entonces, en el quinto año nosotros tendríamos derecho a 20 días de vacaciones. Del año sexto al décimo, nos va a aumentar solamente dos días más y así sucesivamente cada cinco años nos va a ir aumentando dos días más, ¿no? Es correcto. Ok. Ahora, en el tema de la prima vacacional, sabemos que es una prestación, que es un porcentaje que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Si ahora nos van a dar más días de vacaciones, ¿qué pasa con la prima vacacional? La prima vacacional no se mueve, el porcentaje del 25% queda en los mismos términos. Sin embargo, pues ahora podríamos deducir que al aumentar estos 12 días de vacaciones, pues esta prima consecuentemente pues va a incrementar. Pero el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. Ok. Entonces, el tema de prima vacacional, el 25% se mantiene. Evidentemente que la cantidad a entregarle al trabajador va a ser mayor porque ese 25% se va a calcular sobre un número de días que es superior de acuerdo a la norma, ¿no? Ahora, decíamos o platicamos de inicio Nancy sobre qué sucede en los casos en los que nosotros tenemos pues ya relaciones de trabajo documentadas con nuestros empleados y es necesario realizar algún adendum, realizar alguna modificación, algún convenio modificatorio, modificar el reglamento interior del trabajo. Sabemos que lo que abunda no daña, pero al final de cuentas, pues, ¿qué nos recomendarías tú como experta si realmente necesitamos hacer algunos movimientos en los temas contractuales o basta con el decreto para que nosotros ya tengamos cubierto esto, ¿no? El mismo decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo contempla que esta reforma se va a aplicar a los contratos individuales de trabajo y los contratos colectivos de trabajo vigentes al momento de su entrada en vigor. Esto quiere decir que no es necesaria como tal una modificación a los contratos individuales de trabajo o a los contratos colectivos para incluir esta reforma que se contempla en este decreto. Sin embargo, pues, bueno, lo óptimo y lo que podríamos recomendar es que si es práctico para las empresas y no son muchos trabajadores los que están dentro de su masa laboral, pues, bueno, si se los permite realizar la modificación al reglamento interno de trabajo o al contrato individual de trabajo. Muy bien. Y, por ejemplo, Nancy, vamos a platicar de lo que es la aplicación de estos periodos vacacionales, ¿no? Hablamos que entra en vigor el 1 de enero del 2023. ¿Qué sucede? Que es una pregunta muy frecuente. Si yo como trabajador cumplo el año de trabajo en diciembre o lo cumplí en diciembre del 2022, ¿me aplica esta reforma? En el 2023 yo ya tendría derecho a 12 días. ¿O qué sucede cuando yo cumplo o cumplí, perdón, en este caso, los años o el aniversario que corresponda trabajando en esa empresa el año pasado? Si cumpliste tu año laboral en el año 2022, como este decreto entra en vigor a partir del 1 de enero del 2023, esta reforma no aplicaría y, pues, bueno, tendrían que tomarse los días de conformidad a la ley anterior, antes de esta reforma. Sin embargo, si tu año cumplido a partir del 1 de enero del 2023 es el cumplimiento de tu año laboral, a partir de ese momento ya tienes derecho a esta reforma, a estos días de vacaciones que contemplan la reforma. Entonces, para dejarlo muy claro, si yo cumplo años en el 2022, trabajando en una fuente de trabajo, me aplica la ley anterior y yo solamente tendría, vamos a pensar que cumplí un año, pues, 6 días. Si el año, o sea, fíjense lo importante, ¿no? Si el año lo cumplí el 31 de diciembre del 2022, me aplica la ley anterior y yo solamente tengo derecho a 6 días, evidentemente en los posteriores aniversarios, pues, ya me aplicará la ley, ¿no? Pero si cumplo el aniversario, el 1 de enero o a partir de 2023, ya me aplica esta reforma, ¿no? Ahora, en temas de, decíamos, cuando había una fuente de trabajo o un contrato laboral con anterioridad, ahora con empresas que están contratando, estas empresas o cualquier fuente de trabajo que sigue contratando personal, la recomendación sería documentar, o cuál sería la recomendación, documentar esta cuestión de los derechos de las vacaciones dignas en los contratos, en los reglamentos, en ambos documentos, ¿cómo lo haríamos? Lo ideal es que si ya tienen algún formato de contrato individual de trabajo que usen en su empresa, pues, para las nuevas contrataciones, ya adecuar este formato de contrato individual de trabajo, que ya incluyan estas nuevas reformas a la ley federal del trabajo. Ahora, hablamos ahorita de los contratos, de la adecuación a los temas de las vacaciones dignas, etcétera, privados vacacionales, cómo nos aplica. Hablamos al inicio de este programa, de qué otras recomendaciones en temas de compliance laboral, ahorita que nos están viendo empresarios o incluso trabajadores que de repente dicen, bueno, pues yo no tengo nada, no me dieron nada a la empresa. ¿Cuáles serían las recomendaciones a los patrones sobre todo de los documentos mínimos que deberíamos de tener? Decíamos que vienen fuertes revisiones e inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, tanto en materia federal como local. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros protegernos de alguna sanción, alguna multa como empresa, como patrón? ¿Qué documentos y qué requisitos nos recomiendas tú que tengamos por lo menos al día para tener un blindaje, digamos, de este tipo de situaciones? Desafortunadamente, en México tenemos los empresarios una cultura apagafuegos, que normalmente nosotros acudimos al abogado o acudimos a temas legales hasta que nosotros ya tenemos el problema. Sin embargo, pues la recomendación es ser tomar una postura preventiva ante estas situaciones que les va a salir mucho más barato, créanme, que una inspección por parte de Secretaría de Trabajo. De las multas más caras que he conocido vienen por parte de Secretaría de Trabajo. Las multas son por cada punto que como empresa o como patrón no cumplas y por cada uno de los trabajadores que estén incluidos en dicha inspección. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo nos da a los patrones ciertas obligaciones de conservar documentación, que finalmente es la documentación que el patrón puede exhibir en un juicio y de cierta manera equilibrar las posibilidades de tener una negociación hacia un conflicto individual de trabajo o incluso de poder tener una óptima respuesta. Muchas veces vienen a nosotros los abogados a pedir ayuda, a pedir que les apoyemos en un litigio y no cuentan con nada de documentación que la Ley Federal del Trabajo les obliga a conservar. Y al nosotros ver esto, la verdad es que sí les decimos a los clientes que las posibilidades de defensa se disminuyen a un mínimo al no tener esta documentación y que lo más viable es acceder a este tipo de negociaciones de cierta manera que son bastante gravosas para las empresas y para los patrones. Entonces, dentro de los principales puntos que recomendamos en temas de compliance laboral estarían los contratos individuales de trabajo, el reglamento interno de trabajo, las listas de asistencia, listas de raya, recibos de nómina, todo esto que probablemente para las empresas resulte una carga administrativa pues bastante fuerte, sin embargo, que los va a ayudar muchísimo para el momento de un juicio poder ustedes tener posibilidades de ganar o de una negociación y pues poder afrontar una inspección por parte de Secretaría de Trabajo. Bien, bueno, pues con estas recomendaciones que nos da la licenciada Nachi Ditovar, una experta en materia laboral, vamos a estar sacando varios videos, artículos relacionados con estos temas, pero nos damos cuenta nosotros como empresarios y a ustedes que nos están escuchando, la importancia de cumplimiento en materia laboral, ¿no? Es un área de oportunidad para las empresas, esperamos que este video haya sido de valor para todos ustedes, las recomendaciones que siempre se acerquen con expertos en la materia para evitar precisamente cualquier tipo de sanción a las empresas, ya lo decía la licenciada, bueno, pues los montos de estas sanciones siempre son fuertes, viene mucha inspección y hay que acudir, como lo decíamos, a expertos. Les agradecemos la atención a este programa, les repito, esperamos que haya sido de valor, que hayamos aportado algo para ustedes y vamos a estar sacando información al respecto, síganos en las redes sociales y si no, como dice mi carnal Adrián Paredes, pues si no, vamos por ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo, espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.